¡Suscríbete al canal! Los grupos terroristas utilizan Pokémon, o sea, que yo no me fiaría tanto de... ¡Uy, le ando a un Pokémon! ¡Qué bien! Ya puede herirse por ahí, puede matarse con otra gente, bueno... Eso es que ya tienes un Pokémon para ti solito, ¿eh? ¡Qué bien! O sea, en el zoo no te dejan darle de comer a los leones directamente, ¿sabes? Hay que pasar por un cierto entrenamiento para ello. Y aquí, pues mira, este Pokémon puede hacer fuego. Venga, acarícialo, o sea, joder. Ella es oficialmente un entrenador Pokémon. ¿Qué? El orgullo de tu madre. Es una carta para mí, de parte del profesor Ciprés. Ah, de un tal profesor Ciprés, no lo conocía de antes. Guay. A ese lado va a salir un admirador secreto. ¡Ay, qué nervios! ¿Qué estará leyendo? Bueno, por lo menos su nombre tiene buena letra. Yo imagino, yo imagino ahí. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama la madre. Pero bueno, yo me imagino que en la carta estará poniendo como algo. Querida señora, he secuestrado a su marido. Si no deja que su hijo de menor de edad salga al mundo a recorrerse el mundo y a completar la Pokédex, para mí no se va liberado. O atentamente el profesor Ciprega, o ha hecho este, como se llame. Es una petición, sí, de que me dejes ir por el mundo ahí a ver las maravillas. ¡Uf, lo que son las cosas! Aún no hemos terminado de desempaquetar. Como quien dice, ya nos está pasando de todo. Pues nada, preparaos, Froki, tú para el viaje. O preparaos para Froki y a ti. Todavía tenemos un pájaro en casa, mamá. Si es tuyo, mételo en la Pokéball o algo, que se va a escapar. Toma, Mizzan. Dirás, te he puesto una muda de ropa. La vida se ha sido imprevisible, igual que las carreras de Raihorn. ¡Uf, son carreras de Raihorn! La madre participaba en carreras... Yo quiero creer que la madre participaba en carreras de Raihorn o algo así. Y es como a lo camionera. Por eso el padre no... Por eso el padre no está presente. El padre debe ser alguno que se encontrá ahí en alguna carretera. Has hecho nuevos amigos y has recibido tu primer Pokémon. Y ahora te vas a recorrer la región de Kalos. ¡Ay, no te olvides esto! Un mapa. Guay. Gracias, mamá. ¿En algún juego no te daban el mapa nada más empezar? No, no me acuerdo. ¿Sabes cómo leer un mapa? Nadie sabe cómo leer un mapa. No, en serio. ¿Lo habéis intentado? Ahora con los GPS nadie sabe leer un mapa. Yo me acuerdo cuando tenía algún viaje de estos con la familia. Bueno, saca el mapa. Estamos aquí. Si tú lo dices. Un mapa es complicadísimo. Pero bueno, sí. Vamos a decir que sí porque es un mapa Pokémon que son más fáciles. ¡Ese es mi chico! ¿Cómo se nota que te he criado yo? Cuando quieras consultarlo selecciona el mapa desde el menú de tu bolsa. No sé qué es eso que querrá enseñarte el tal profesor Ciprés. Pero salir de viaje con todos Pokémon es siempre una aventura emocionante. Te lo digo yo. Gracias, mamá. ¿Algún último consejo? No, me vas a decir lo mismo otra vez. Bien. ¡Oh! El Raihorn. Estaba durmiendo antes. ¡Hor-hon-rai! ¡Ay, este Raihorn! Como sabe que has emprendido un viaje. Es su manera de desearte buena suerte. Normal, claro. Si es que este Raihorn te ha visto crecer desde que eras un churrumbel. No sé si me gusta que los traductores hayan puesto tantas coletillas. Tantas frases. Es un trabajo que usualmente me gusta hacer a mí. Pero bueno. ¡Buen viaje, Mithrandir! ¡Ve a por todas, cariño mío! No es... Menos mal que me quedo más tranquila sabiendo que eras acompañada de un Pokémon. Sigue pareciéndome una lógica un poco... ...pillada por los pelos. ¡Ay, abrígate bien que por las noches refresca! Ah, es verdad. Me parece que hay ciclo día y noche en este juego, ¿no? Como en los de la DS también lo hacían, ¿no? Que se anochecía, anochecía. Incluso en los de Advance. Creo que algunos también lo hacían ya. ¿Están todavía estás aquí perdiendo el tiempo? No, mira. Se ha actualizado ahí el estado del mapa. Buenas. A ver. Hablar con todo el mundo, como sabéis, es importante. Toma, te regalo una poción. No te cortes al lado de usarla. Cosas gratis. Cosas gratis es igual a bueno. Las pociones te prenden cualquier gracias tutorial. No me hace falta saber que las pociones sirven para curar a los Pokémon. Si quieres visitarte a la moda, deberías visitar la ciudad de Novarte. Eso me interesa, porque las ropas genéricas están bien para un rato, pero... Luego hay que ponerse aquí el traje guay. La tienda de ropa tiene el último grito en moda para hombres. Estupendo. Paso el día acariciando y me amamos Pokémon. Eso es importante. Lo de acariciando y me amamos Pokémon es importante, porque... Puede que lo hagamos durante bastante rato. Mis Pokémon y yo nos vamos a entrenar muy duro. Uh, cambio de cámara. Increíble. Esto vale. Ya digo, he visto el principio del juego. Voy a guardar. Gracias. Qué mal, se ve la pantalla de abajo en algunos... Algunas veces. Es un poco raro. Pero bueno. Ah, vamos a mirar los Pokémon, cierto. Vamos a hacer las cosas que había que hacer al principio. Se me ha olvidado. La naturaleza del Pokémon. Los datos y todo esto. Es... Pícara. Vale, a ver, Wikipedia, gente del chat. Naturaleza Pícara, ¿en qué me beneficia y en qué me perjudica? Le gusta luchar. Vale, bien. Estupendo. El evento del Tochi no lo haré un poquillo después. Vamos a ver. Vamos a pasarnos por la primera ruta. Vamos a hacer un trato. Hasta que no consiga al Pokémon este que me da el otro... Vale. Pequeñísimo spoiler. Ha salido en todos los trailers. En un momento salió y... Luego el... Ciprés o como se llame. Te daba otro Pokémon que es el inicial de la primera generación de toda la vida. Cuando consigamos ese inicial haré el evento del Torchic. ¿Vale? No voy a perder. Luego lo subiré. O sea que... Es que empezar con el Torchic me da un poco de palo porque es que está cheto el cabrón. Entonces vamos a empezar con nuestro inicial. Que es un poco como se supone que hay que iniciar este juego. ¿Vale? Capturaré en la primera ruta unos cuantos y luego ya... ¿Sube ataque? Estupendo. Cojonudo. Por la naturaleza Pícara sube ataque. Así que guay. Vale. Así que el Torchic lo conseguiré ligeramente después. A lo mejor no en el livestream de hoy, pero en el siguiente seguro. Bueno. Avancemos. Aquí hay tiendas. No voy a comprar nada. No me hace falta. Bueno, espérate. Vale. No voy a comprar Pokéballs. Oye, una cosa. Si te metes en la hierba alta es posible que te haga algún Pokémon salvaje. Pero no hay por qué preocuparse. Tu equipo de Pokémon se encargará de combatir contra ellos. Competir he dicho combatir. Tiendas. En alguna de estas me vendían Pokéballs. Creo que era esta. Ah, bueno. Sí tiene el símbolo ahí arriba. Este empano. Buenas días. Bienvenidos. Somos una tienda especializada. Que solo vende Pokéballs. Vale. ¿Cuántas Pokéballs quiere? Uh, tengo 3500 para empezar. Voy a comprar. Voy a hacer lo típico. Voy a comprar 10. Que me dan una extra. ¿No? Una Honor Ball. No sé qué hace exactamente la Honor Ball, pero es gratis. ¿Puede darte algo más? No. Ah, gente. Hola. Chiquilla menor de edad. Los Pokéballs que atraves con las Pokéballs se convertirán en tus amigos. Eso es lo que quieren que creas las corporaciones. Las bolsas son geniales y misteriosas. No me preguntes cómo, pero si metes objetos en un interior se ordenan por arte de magia. ¿Bolsas? Ah, pero se refiere a la mochila. Bueno, mochila. La mariconera que lleva el tío este. Que es gabacho. No sé qué tienen en contra de los gabachos con las mochilas normales de toda la vida, pero bueno. Aquí creo que me vendían pociones y eso. Vamos a pasar de aquí. No me hace falta pociones. La primera ruta se pasa como los hombres. Sin pociones. Y casi todo el juego. No sé, yo soy de la clase de gente que usualmente usar los objetos me da como cosa. Me da como es que están muy bien guardados en la saca. Vale. Froggy. Pidgey. Destructor. Ah, qué curioso. No es arañazo ni placaje los típicos. Me debía haber dado cuenta de la batalla de antes, pero no. Igualmente, destructor es como un placaje, ¿no? Es físico, ¿no? Bueno, por cierto. Lo voy a decir ya. Jugaré. Solo avanzaré en la historia cuando lo grabe en live stream, porque ya sabéis. Una sola partida he guardado. ¿Por qué meter más? Solo avanzaré. Voy a hacer otro enfrentamiento random. Solo subiré... O sea, solo haré... Un Caterpie falso. Solamente... Avanzaré en la historia en live stream, pero puede que farmee un poco fuera de cámara. Pero con la condición de que no capturaré ningún Pokémon. Solamente para subir de nivel. Sí, eso por si veo que me hace falta. Fuera de cámara. ¿Ale, Caterpillar afectará más el placaje este? O burbuja, no lo sé. Vale, burbuja. Tipo normal. ¿Intrucción en la prim... Ah... Destructor estaba en la primera generación, no lo recuerdo. Ah, Pokémon como Jigglypuff y Clefairy. Nunca utilicé un Jigglypuff ni un Clefairy. Por eso no me sonaba. ¿Quién utiliza un Jigglypuff y un Clefairy? Cuando está jugando de verdad la primera generación. Nada de competitivo y las movidas que no domino. Buenas. ¡Anda, Force! Vente a que nos enseñen cómo capturar Pokémon. Los padres de Serena son unos entrenadores increíbles. Como tiene dos, no como yo. Normal que sepa tanto acerca de capturar Pokémon si se da un hacha en el combate. Que sí, que sí. Ambos son increíbles, bla, bla, bla. Pero eso sería otro costal. A ver, nada que distraerse. Que no he venido a hablar de ellos. Todos los rivales... Porque es evidente que la Serena es la rival, de verdad. La otra es... No sé. No sé exactamente de qué va. Pero... Pero supongo que la rival sea esta. Es la que ha cogido el Pokémon que nos hace la contra. Es la norma. Y siempre tienen que tener algún padre cheto o algo. O tienen que tener alguna relevancia en la historia además. Porque vamos, desde Geri... O bueno, Geri. Verde o como se llame. O azul. Que era el... El que... Que su padre era el... Su padre no, era su tío, ¿no? El... El profesor Oag. Siempre tiene que ser así. Ha atrapado... La podéis haber visto. Ha atrapado un conejo. No. Nos ha explicado cómo capturar Pokémon. Todo el mundo sabe capturar Pokémon. No sea... Ni aunque... No puedes no saber cómo se captura un Pokémon. Vamos. ¿Has metido un Pokémon dentro de la Pokéball? Pues claro, Sana. ¿De dónde crees que llevas tu Fennecine ahora mismo? Bueno, vale. Ash Ketchum no sabía cómo se captura un Pokémon. Porque el Pikachu lo tiene sin Pokémon ni hostias. Pero vale. Ah, nos regala Pokéball. He comprado ya. Pero es que... El... Quería tener más. Para ya no tener que comprar más. En el siguiente pueblo. He metido las Pokéball en el bolsillo de objetos. Estupendo. Pokéballs. Pokéballs. ¿Y dices que con ellas yo también puedo atrapar Pokémon? Claro. Lanzas una Pokéball y podrás atraparlos. Ya lo entiendo. Pues nada. Me pondré a lanzar Pokéball con una escosita. A ver si así... Voy consiguiendo cada vez más Pokéball. Más Pokémon. Bonísimos. Para que sean amigos míos. Además, al capturar Pokémon salvajes también consigues que todo el Pokémon sea más fuerte. Todos son ventajas. ¿Por qué les pongo la misma voz a los dos? No lo sé. Venga, que seáis con lo vuestro. Chao. Tengo que pensar otra voz para esa mujer. Próximo día. Te parece muy interesante todo, ¿verdad? Me estás repitiendo lo mismo. No te molestes si no te vuelvo a hablar nunca, ¿vale? Venga. Necesito diálogos extra con los entrenadores que derroto. Si no, no... El juego pierde. Hombre, un conejo. Quiero al conejo. Tal vez. Voy a hacer... Tiene nivel 2. Vale, no. Este tío merece la muerte. Me pueden salir de nivel 5 por ahí. O sea que... Paso de ti. Podría capturarlo. Está como para capturarlo. Pero de nivel 2... No me merece la pena el esfuerzo de subirlo. Luego su urgen sale más. Adelante. Oh, mierda. Un momento. Joder, con los conejos. A ver si por lo menos tiene algo más de nivel. Si tiene más nivel lo consigo. Joder. Pues me parece a mí que no. Tienes que quedarte con el pizcajo, ¿no? Si no, no te quedas a gusto. Yo capturaré el conejo si tiene un poquillo más de niveles, que ya te digo. Esos niveles de subirle me da pereza. Cuando las miradas de los entrenadores se cruzan, comienza el combate. Me gusta la forma de aparecer de la gente. Como parece una escena de tiburón o algo. Como te viene a atacar el entrenador. Tengo poca vida ya, pero el mapache este que me ha sacado de nivel 5... Creo que para un ataque me da. O sea... Para usar la poción después, si eso. O Dios, ha usado látigo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Me va a dejar la defensa. Me da un poquillo de miedo, pero después de una burbuja más se va a morir. Así que hasta luego. Ya a ver, el principio del juego ya... ¡Oh! He aprendido ataque rápido. Cojonudo. Ataque rápido al principio está bastante cheto. Ahora, que es lo que... Aquí ahora... Voy a avanzar dos pasos. Ya digo, he jugado el principio del juego. Sé lo que pasa al principio del juego. No sé más. Espera, vamos juntos mejor. Es que tengo la sensación de que va a pasar algo chachi piruli. Si te acompaño. Ya digo, no. No me gusta que utilices esas coletillas. Ah, y te cuelgo los Pokémon si quieres. Enseguida. Pero antes... Lo que está en el suelo me pertenece legalmente. Así que una poción más para la saca. Vale, a ver. Cúrame. Uh. De broma, así que... Bienvenidos al bosque verde, pero de mentira. ¿Cuál será el primer Pokémon? Vamos. No, no. A ver. El Pokémon este con la coliflor en la cabeza... No lo voy a pillar. No me gustan los monos estos de... El cabrón. Lo que pasa es que me hace la contra. No me voy a pillar a los monos estos elementales. Paso un montonazo. Los voy a matar. Están mejores muertos que vivos. Pero... Pero no. Al cauliflower este no lo pienso pillar. Creo que voy a tener 20 Pokéballs o algo así, pero... Aún así. Puede que vuelva... A alguna ruta anterior y luego captura más Pokémon. No lo sé. Pero ahora es el momento de farmear. Pero quiero que me salga algún Pokémon que mole. No me gustan los... El diseño de los monos estos no me gustó nunca. Aunque, ¿de qué generación son? Porque creo que no llegué a verlos nunca. Son de cuarta por lo menos, seguro. No sé, pero vi imagen y dije... Esto es muy feo. Aquí tenemos la versión del agua. El Masterchef este, pero en azul. Creo que no merece la pena ni el esfuerzo, ¿sabes? Así que me despido. Es que no quiero subir mucho de nivel. Quinta, pues lo que yo decía. Quinta generación hay algunos... Algunos diseños extremadamente bonicos. Vamos a decir, Caterpie. Así que... De ese no. De ese paso. Voy a huir. Quiero que me salgan Pokémon que molen para capturar. Ah, por cierto. Novedad que ahora al capturar te dan experiencia también. Lo cual es cojonudo. Vale, ya nos ha salido el trío Calavera. ¿Podemos ignorarlos ya? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Juego. Debo golismear todas las... Todas las... Las Pokéball que hayan por aquí. Todos los objetos. Oh, un Weedle. Nah, paso. ¿Quién se coge bichos en estos juegos? Nadie. Otra poción de gratis. Que ya digo, bueno. Lo mismo que he dicho antes. Esta se enfrenta a ti al principio y tienes el Pokémon que le hace... Que es efectivo contra ella. Y además te cura gratis. O sea, ya digo, el principio del juego es extremadamente fácil. Oh, dice que tiene que guardar el progreso si no quiere quedar sin batería. Yo tengo el cable enchufado así que no me preocupo. Pero aún así iré guardando regularmente por si los problemas... ¡Monos! Estás quietecitos ya. Voy a meter un rayo burbuja o burbuja. No sé cuál es lo que tengo exactamente. Un burbuja. Pues para que se calle. Esa sí está más mono. Uy, Antíodo. Esto va a ser útil. Además que me salen bichos en esta ruta. Sé que pueden salir otros... Bueno, además de los monos. No quiero subir mucho de nivel para no matar a los Pokémon que sigue y quiera capturar. Aunque va a ser un poco una hoja de doble filo lo de que subas de nivel capturando. Porque usualmente tienes Pokémon de nivel bajo. A veces apuesta para volver a rutas anteriores para capturar. Y si van a subir de nivel va a ser como que no. Que no te quiero matar, cabrón. Tengo una suerte. No sé qué. Voy a hacerlo en live stream. Seguro que tengo suerte. Y me salen los Pokémon que quiero en las rutas. Me parece a mí que no. Me parece a mí que va a ser más complicado. Oh, vale, un Fletchling. A lo mejor, a lo mejor, ya digo. Cogeré al... Cogeré al... Vale, este es el pájaro nuevo. Es normal volador. Luego se vuelve fuego volador. Luego quiero conseguir al Torchic de evento, pero... No sé, Fletchling mola. Vale, Burbuja no. He estado a punto de ciscarle con el dedo a Burbuja. Está que rápido. Voy a capturarlo solo porque mola un huevo. ¿Y si el nivel 4 no está mal? El ataque rápido no me lo cargo ni de Blast. A no ser que sea crítico. Bien. A ver. Pokeballs. ¿La Honor Ball? ¿Qué hacía exactamente? Es una Pokeball de distinto color. Para conmemorar a alguno... Venga. No, pero ¿por qué no? Tú vas a ser especial y vas a tener la Pokeball distinta. Si te metes. Médete. No vas a gastar la Pokeball blanquita que mola más. Guay. Fletchling atrapado. Estupendo. Vale. Nombre para Fletchling. Nombre o mote para Fletchling. Fletchling. Pájaro de fuego. Voy a intentar ponerle motes a todos los Pokémon. Porque queda más guay. Que mal se ve en la pantalla de abajo. Que Taki Fried Chicken. Era una opción. Petirrojo. Bueno, Petirrojo es el Pokémon. Fénix. Estaba pensando también en algo como Fénix. Pollo. Pollo es muy típico. Además hay muchas opciones para pollo dentro del juego. Hostia, espérate. ¿Cómo se llamaba? ¿Cabra Águila Roja? Águla no. Ahora se pueden poner los motes más grandes. Cabe. De sobra. No. A ver, espacio no. Seguir diciendo. Yo estaba probando. A ver. Comida de emergencia. Eso ya no cabe. Vale, a ver. Kentucky Fried Chicken. Pollo Man. No. Pollo Man va a ser otro. Probablemente. Vale, vamos a decidir ya. Estamos viendo. A ver. Uh, más pollo. A ver. Dodo. No. Por otro, ¿hay algún Pokémon Dodo en este juego? Porque me encantan los Dodos. Por ahora, yo creo que Kentucky Fried Chicken ha sido la más... Espérate, pues todavía lo de Bobo. Vale, ya está. Ya tengo nombre. Soy muy aficionado a Bobo. El... El... Va a ser Fenifalco. El legendario Fenis Fenifalco. Es un pájaro de fuego. Le pega que ni pintado. Alguien lo pillará. Alguien lo pillará. Ya digo. Suelo mirar... Intentaré ver... Esta, pero si se me ocurre alguno a mí, lo siento. Tengo prioridad. Oh, un Caterpie. El otro... La evolución de Caterpie me mola más que el este, que el Wither. Pero no, lo siento. No, bichos no. Bichos no. No, bichos. No queremos bichos. Cuando te enfrentas a los entrenadores de tipo bichos, se ríen de ti la gente. Ya digo. Aquí, en el live stream, no se va a actualizar mi lista de Pokémon. Pero en el vídeo de YouTube lo intentaré que sí. Vale, ok. Perfecto. No me peguéis. Vale. Oh. Ah. Pensaba que había activado el evento de palante. ¿En serio? ¿Dejar de mandarme bichos? El Pokémon abajo no lo tengo preparado para el live stream. Porque evidentemente no he cogido las imágenes de los 700.500 Pokémon que han metido en este juego. Y no lo tengo preparado. Pero para YouTube sí que lo puedo hacer con más tiempo y ponerlo en la interfaz. Aquí para el live stream no puedo. Los que estéis viendo en YouTube estaréis confusos. Donde hay un pájaro ahí en la segunda Pokéball no aparece a la gente del live stream. Básicamente. Básicamente. Lo que... O sea... Decirme que no es una llamada al... Un momento. Fenifalco. Vas adelante. Le he dado hacia atrás. Espero haber cambiado el orden. Salen pikachos en la puñetera primera ruta. Es una... Es nada más que una llamada a la nostalgia de la gente. O sea... No. Pikachu. El Pikachu de mi equipo tiene que ser hombre. Ya está bien de mujeres en el equipo. El Pikachu tiene que ser el colega. El Pikachu... Aunque me tira que hasta mañana tengo que picar el Pikachu macho.